La diferencia entre religión y espiritualidad es muy simple. La religión está basada en costumbre, tradición y rituales. El espiritual está basado en la experiencia y moviéndose a la esencia de lo que es lo que es. Entonces tienes esa visión interna de lo que está pasando en la vida. La religión va por fe, lo espiritual va por conocimiento. Esas son las diferencias fundamentales. La religión tiene la dogma, una creencia y lo espiritual tiene el vivir la vida a lo máximo. La manera en que se juntan la religión y lo espiritual es cuando intentamos vivir acá en este mundo. Lo espiritual, para ser visto, se tiene que hacer de una forma religiosa. Entonces van a haber creencias o afirmaciones de las cuales vivimos. Pero lo espiritual no vive por eso. Simplemente vives en la libertad, la liberación del amor de Dios. En el mundo religioso, vives en la emoción de tu fe. Y eso está muy bien para una religión. Y eso es necesario hasta que el Espíritu esté despertado dentro de nosotros. Cuando eso ya está despertado, posiblemente seguiremos con la religión cuando estaremos con otra gente. Pero cuando ya estemos solos con nosotros, entramos al Espíritu. Jesús dijo, Jesús dijo, recen o oren en privado. Eso sería lo espiritual. Cuando oramos en público, eso sería mucho más lo religioso. Puede ser la misma oración, pero la intención detrás de ello es lo que hace la diferencia. ¿Está claro? Gracias. Gracias.